Una pequeña cría de Sittatunga nació por sorpresa ante los visitantes del zoológico Biopark de Fungirola, Málaga, y sigue en perfectas condiciones, sin separarse en ningún momento de su madre que le presta todos los cuidados necesarios a sus pocos días de vida. La familia de Antílopes comparte instalación con otras aves y mamíferos como los hives sagrados, las grullas coronadas o los lemures. Se trata de uno de los recintos multiespecie de este zoológico cuyo objetivo primordial es la estimulación, tanto física como psicológica, de todos los animales que conviven en un mismo espacio. Los hitatungas son antílopes acuáticos africanos que viven en márgenes de ríos selváticos, entre macizos de caña y papiros, y se encuentran en este recinto de Fungirola bajo uno de los más de 40 programas europeos de reproducción en cautividad que lleva a cabo el parque. Gracias. 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 Gracias.